El principal candidato es Alderete, con la posibilidad de que también lo sea Arzamendia, dependiendo de qué esquema utilicemos, si una línea de 4 o una línea de 5. Pero de ellos dos saldrá quién será el lateral, inclusive uno por delante del otro en una línea de 5 o una línea de 4, que dé posibilidad a la conversión a línea de 5, teniendo en cuenta que Messi y Lautaro son futbolistas que se desconectan o se descuelgan del resto del equipo y permanecen a la espera de un robo, de un quite, y eso es un punto clave dentro del partido que hay que atender, por eso uno u otro, o los dos inclusive. Y con respecto al centro atacante, creo que cualquiera sea la característica, Tony tiene una, Tacuara tiene otra, Amarilla tiene otra y Carlos tiene otra, sí tiene que combinar con un compañero en ataque. Sí imaginamos la posibilidad de que los dos centrales rivales tengan dos futbolistas de control, para no que contengan a uno solo y la preocupación pase por alguien solo, sino que sean dos futbolistas en ataque que saldrán de las alternativas de Ángel, de Miguel, por detrás, pero siempre imaginando un ataque dinámico, cuando eres referencia para dos centrales como los dos centrales argentinos, tienen más tendencia a ganar, necesitamos que nuestro ataque sea dinámico y no tanto posicional. ¿Cómo plantear el partido ante una selección que es la campeonata de América, que tiene al mejor jugador del mundo y que ya no tiene esa mochila pesada que ha tenido hace mucho tiempo por haber conquistado la última Copa América? ¿Cómo querés plantear esa clase de partidos? Buen día, como bien dice, creo que Argentina ha ganado en confianza en relación a la conquista de la Copa América, si bien sus futbolistas siguen siendo los mismos, creo que ha ganado en alivianar la presión que existe, pero para nosotros el partido será un planteo similar, la tengan o no la tengan, un partido que necesitamos que sea incómodo, de mucha presión, de muchos ajustes, de unos contra unos donde no perdamos en relación a nuestro rival a enfrentar, una presión lo más alta posible para evitar que controlen el partido a partir de sus centrales, de sus medios centros y que la pelota llegue a sus atacantes con posibilidades, y en eso la presión alta tendrá mucho que ver. Luego, sí, utilizar el balón con mucho criterio, con mucha seguridad, porque es un equipo también que castiga tus pérdidas inocentes. Entonces debemos hacer un partido completo, atendiendo y pasando de una fase a la otra, muy rápido, ir a apretar, y si esa presión tiene éxito, mejor, y si no, recuperarnos de esa presión con velocidad hacia atrás, elaborar el juego sin arriesgar la pelota, llevarla a nuestros mediocampistas que encuentren la entrelínea de Miguel, de nuestros atacantes y lograr desde ahí profundidad. Sabemos que la exigencia es al máximo nivel. ¿Cómo te parece puede afectar el hecho de que los Romero no tengan un club, en este momento sean jugadores libres, y no tengan competencia desde el último combo de eliminatoria? No creo que los afecte. Realmente son muy profesionales. Hemos entrenado desde el lunes 27 a esta parte juntos. Los partidos oficiales te afinan, pero son futbolistas muy profesionales que se cuidan mucho, que se preocupan por su entrenamiento personal, el descanso. Así que no creo que se deteriore mucho su forma por no tener partidos oficiales. Y nuestra idea de futuro es entrenarlos todo el tiempo que podamos. Don Eduardo, ¿su planificación médica cuál es? Porque lo convocaron a Riveros, lo convocaron a Martínez, finalmente no vienen porque están lesionados. En el combo anterior pasó lo mismo con Robert Pirida Mota. ¿Cuál es la planificación médica que hace su cuerpo médico? ¿Si pudo viajar junto a los futbolistas o se maneja nada más por notas? Usted sabrá que la convocatoria sucede antes y hay que hacer una reserva de los futbolistas. Hasta último momento uno contempla o desea que estén aquí. David no ha alcanzado a recuperarse, no ha obtenido el alta médica de su cuerpo médico en River y por eso no está con nosotros. La particularidad de Blas es que si bien tiene el alta médica, no tiene el alta futbolística. Su equipo prefirió y me planteó que juegue partidos en reserva. Tampoco creen que tiene que jugar todavía en el primer equipo. Entonces contemplé que era mejor en vez de viajar hasta aquí y no poder ser parte de nuestros partidos. Que acumule minutos de fútbol en Brondi, cosa entendible. Esas han sido las causas por las que no están aquí. Claro que en el tiempo los futbolistas se recuperan, pero ni David ni Blas estaban operativos ni recuperados para ser opción a partidos oficiales para nosotros. Profesor Berizo, a ver, ¿cuál es el criterio que maneja para las convocatorias? ¿Y si considera que este grupo de 30 jugadores vamos a llegar bien para el tercer partido principalmente? El criterio que utilizo para convocar es el momento que viven, la inclusión de sus minutos o la cantidad de minutos y de partidos que tienen en sus clubes, su nivel, y creo que sí, que el número es acorde para enfrentar los tres partidos. Me preocupa a veces el sector medio, el tema de la recuperación, la distribución, y mucha gente se pregunta, ¿qué le aporta Gastón Jiménez al equipo? Vemos que sobre todo al equipo, a la forma de jugar que usted plantea, ¿verdad? ¿Y por qué siempre lo convoca ya que normalmente no tiene, quizás, actuaciones tan sobresalientes en el club donde juega? Mire, yo discrepo en que no tiene actuaciones sobresalientes. Es titular en su equipo, tiene minutos, puede jugar mejor o peor, pero siempre tiene continuidad, eso es lo que a mí básicamente me interesa. Como tiene continuidad Matías, como tiene continuidad Huguito, como tiene continuidad Morel en su equipo. Entonces, las razones por las cuales viene es porque nos aporta control, es un futbolista físicamente muy apto, tiene juego aéreo. Cualidades que otros tienen, diferentes, parecido a Jorge Morel, por ejemplo, en su zurda en la administración de la pelota que hace Jorge. Matías es un jugador dinámico, como Huguito, como Florentín. Otros futbolistas, como Pica, son recuperadores y administradores de la pelota. Tratamos de mezclar nuestro medio del campo con diferentes características para que mezclen bien y que la pelota, a pesar de asumir el control, cuando la perdamos, tener la capacidad física para recuperarla. Yo he puntualizado y aprovecho que está Matías aquí para elogiar la capacidad física, la dinámica con la que juega Matías, que a veces es un futbolista que uno apunta por ahora en gremio ha logrado una entidad y un reconocimiento, pero también lo hacía muy bien en Cerro Porteño. Su dinámica, su dinamismo, su agresividad física, su capacidad de jugar de 6, de 8, llegar al área rival en una ida y vuelta constante, lo hace en un futbolista de alto nivel. Aprovecho para decirlo, ya que está aquí presente, y lo mismo con todos nuestros mediocampistas. Hemos perdido por lesión a Piri Damota, a Andrés Cuba, pero somos capaces de conformar un medio del campo sólido, que recupere la pelota y que la juegue muy bien. La eliminatoria pasada Argentina no nos ganó en los dos partidos. Esta eliminatoria la volvemos a empatar y desde que llegó usted también en Copa América, Paraguay le ha hecho buenos partidos. Históricamente, hasta pareciera ser que el jugador paraguayo se motiva al doble en esta clase de partidos, y principalmente contra la Argentina. No sé qué sería, no sé qué plus. Usted lo asimila a ese punto también, estando aquí adentro, ¿cómo siente a su plantel de cara a este partido en particular? Yo lo encuentro muy motivado también, de cara a todos los partidos, los partidos de eliminatoria ponen a las sensaciones, a la motivación, la ilusión muy arriba, muy alta, y de cara al partido del jueves también estamos muy motivados. Somos un equipo incómodo, un equipo muy dinámico, que le ha, como usted ha dicho, hecho partidos a selecciones importantes, y no fuimos menos que nadie, así que creemos en lo que hacemos, vamos a enfrentar el partido del jueves con mucha responsabilidad, sabiendo cuáles son nuestras fortalezas, que es eso mismo, imprimirle al juego mucha dinámica, mucha intensidad, administrar la pelota, y evitar que la pelota pase por futbolistas determinantes, como en el caso que preguntaba su colega, que es Messi. Con ese cambio de figura que podría darse, ¿no lo pondríamos en un caso dado, de repente a Mati con Morel, Miguel y Pica, o solamente dos de los tres? Pueden ser tres mediocampistas típicos, como Mati, Pica o Morel, que puede jugar Mati, Morel, con Miguel, incluyéndolo como mediocampista. Un poco más internamente a Miguel, no por la banda. Si algo pudiera reconocer es que Miguel, si bien tiene una velocidad característica en banda, también es un jugador muy desequilibrante por el centro del campo, y la intención es que juegue por el centro del campo, valiéndose de ese desequilibrio, ese slalom, y esa aceleración que tiene hacia adelante. Esa es mi intención a priori. Perfecto. Una última por respecto a los compañeros, para no abusar. Nos gustaría oficialmente el tema de Lorenzo Mlegarejo, usted sabe que es hombre de fútbol, y usted sabe que para mí es algo extra futbolístico, porque si no le estaba en su lista. Sí, claro, he estado en mi lista, sí. Yo me comunico como hago habitualmente con todos antes de convocarle, y él me manifestó su deseo personal de no estar aquí, por un tema personal. Entonces, imaginé a un reemplazante que es Matías Espinosa, por eso Matías llegó después. Pero sí que tenía intenciones de convocarle, creo que está en un muy buen momento. Gracias a los compañeros que están siempre en el día a día, y éxito para el jueves. Gracias. Cristian Pérez, de Versus Digital para el profesor Berizzo. ¿Cómo está, profesor? Buen día. ¿En qué momento usted cree que está la selección paraguaya en cuanto a la evolución desde que usted llegó? Cambiamos un poquitito de esa selección muy posesiva, a una selección un poquito más práctica, adaptándonos a los jugadores, pero nos sigue faltando profundidad y arrecida. Las estadísticas dicen que somos la selección que menos remata al arco en esta eliminatoria, que menos toque tiene en el área rival, y una de las selecciones con menos goles. ¿Qué nos falta, digamos, para perfeccionar o potenciar esa ofensiva? Volvernos más prácticos y pasar de la posesión horizontal a una posesión vertical, a un juego más vertical. Creo que contra Venezuela lo hicimos. No poseemos el balón tan en horizontal y pasamos a jugar más con nuestros delanteros al espacio. Y esa es un poco la intención, que el equipo se desarrolle, evolucione, hacia eso que tú dices. Somos una selección muy dinámica, de mucho control, de muchos metros, que tenemos que aprovechar lo que generamos. A veces generamos ocasiones y tenemos que volverlo práctico en concretar, porque a esta altura de la eliminatoria ya todo lo que no hagas en el área rival y permitas en la tuya, tiene un factor fundamental. Como pasó en el combo pasado, en Ecuador recibimos un gol en minutos finales que nos privó de estar ahí arriba. Colombia no aprovechamos en los minutos finales la concreción de un gol para ganar ese partido. Entonces ya empiezan a ser detalles los que inclinan los partidos para un lado y para el otro, porque en el trámite de nuestros partidos nunca hemos sido sometidos, ni inclusive por Brasil, aunque en la retina queda el 0-2. También contra Brasil competimos de igual a igual y el desarrollo o el trámite del partido fue parejo entre nosotros, fue nivelado. Lo que sí tenemos que hacer es clausurar nuestra área con gente que juega muy bien en ataque como Argentina y aprovechar con profundidad, como tú decías recién, volvernos prácticos y aprovechar en ataque con más agresividad y practicidad nuestras situaciones de ataque. Estos tres partidos que se vienen, ¿puede marcar el rumbo, el futuro de nuestra selección para lograr la clasificación o aún queda tiempo después? Mire, estamos en el Ecuador de la clasificación y si bien ocupamos el sexto lugar, nuestras intenciones o nuestras posibilidades están cercanas. Hay que sumar, para sumar hay que jugar bien, hay que salir a jugar los partidos con decisión, con convicción y seguir sumando, seguir sumando. Ningún triunfo hoy te clasifica ni ninguna derrota, lo que hay que tener es la serenidad de seguir compitiendo. Jugamos una eliminatoria compleja donde nos tiene ahí a posibilidad de tiro de un partido, estar en esa posición nos permite ilusionarnos con una victoria que te deje dentro, así que será así hasta el final. Obviamente que si no puntúas, te relegas, y si puntúas y de a tres mejor, te vas a meter arriba. Y tendremos que salir y salimos así a planificar nuestros partidos con el deseo de ganarlos. Tenemos una gran oportunidad el jueves de demostrar, después de ganar un partido a Venezuela, de ganarle a una selección de las que van arriba, y es una gran oportunidad para nosotros. Leila Jiménez, SNT Canal 9, para el profesor Berizo. Buen día para todos. Profe, ¿hay alguna estrategia específica a implementar para con Messi y de esa manera bloquear su juego, anular su juego? Bien lo decía Matías, creo que lo primero que hay que contemplar de Messi es que el habilitador hacia él tenga presión, si tiene capacidad de pase hacia él, luego empiezas a sufrir lo mejor de Messi, que es el control, el contacto con la pelota, su aceleración, su dribbling. Entonces, la presión para sus pasadores, sus abastecedores de pase, tiene que ser alta, tiene que ser precisa, y luego cuando él encuentra el balón, sí encontrar cercanía entre uno contra uno, dos contra uno, para que él no acelere el juego, que tiene un gran desequilibrio, sabemos quién es, y tiene una gran capacidad de pase a los futbolistas que uno deja libre. Así que cuando uno imagina a Messi, no solo tiene que imaginarlo a él mismo, a él solo, sino tiene que imaginar a cómo le dan el balón, a cómo se desmarcan a partir de él. Entonces, confiamos en que una zona grupal, con una persona, con un futbolista encima, con un futbolista de apoyo, que uno pueda neutralizarlo, sí. Nuestro gran control de pelota, nuestro dinamismo, gente rápida en ataque, gente que pasa de defender a atacar muy rápido, una presión muy alta que provoca muchos quites, muchos errores, hay que aprovecharlo. Una pelota detenida muy sólida, que tenemos que garantizar defensivamente, sin distracciones, y hacer daño con nuestra gente. Tenemos un equipo alto y poderoso en el juego aéreo, y en eso confiamos. Sí. ¿Usted siente que este grupo no tiene el respaldo popular, no tiene el respaldo de la prensa, y por qué ocurre esa situación, si es que siente de esa forma? No lo creo así, créame. ¿Que no tenga el respaldo popular? No, la gente quiere a su selección, todo el mundo desea que su selección gane. Claro que somos hinchas de fútbol, y la derrota nos frustra, y se nos escapa la puteada, y la desaprobación con el entrenador, con los jugadores. Cuando yo estoy sentado en la tribuna, y veo un partido también, mal digo el momento. Pero es responsabilidad nuestra generar una energía contagiosa, venimos de un combo donde puntuamos, ganamos el último partido, vamos a intentar una nueva victoria el jueves, y tenemos energía, deseos, actitud, motivación, convicción en lo que hacemos, y la gente seguramente el jueves premiará eso, venimos de una victoria que fue muy aplaudida y festejada, y ahora tenemos que intentar una victoria contra una selección top, que nos va a llenar de energía, o nos va a llenar de optimismo de cada futuro. Primero con respeto, profesor, decirle que la respuesta sobre el criterio de la convocatoria no me convenció. Sí, ya aclaró la desproligidad en la convocatoria de Matías Espinosa. No la situaría como una desproligidad. ¿Perdón? En principio. No, por eso, primero se tiene la convocatoria muy tarde el domingo, y por eso le aclaré, que usted ya lo aclaró. Necesitábamos que los partidos terminen. Sí, pero cuando usted considera el momento de cada uno y otro, ¿qué pasó con Carlos Espinosa? Nunca más lo convenció. No evaluó convocarlo a Iván Torres, principalmente pensando el partido en La Paz. Evalúo convocarlo a todos. Créame que mi trabajo lo hago con responsabilidad. Cuando tengo opción, elijo Matías Espinosa, y cuando tengo opción, decidí por Juan Escobar. Eso no quiere decir que no vea a los otros. Claro, ¿y Carlos Espinosa? ¿Por qué nunca más fue invitado por lo menos a entrenar acá? Va a ser, tiene partidos entre semana, hay Copa Paraguay, cuando podemos entrenar, entrenamos. Si usted sabrá, hay partidos entre semana y Copa Paraguay que dificultan la planificación. No, pero Carlos Espinosa, después de aquella evaluación que lo trajo acá, nunca más. Después de volver lesionado... Le estoy explicando que si hay semanas enteras, sí podemos entrenar con los jugadores, cuando no las hay, no se puede. ¿Y habrá tiempo a partir de acá para eso? Claro, si la semana está vacía, claro que sí. Como recién le contestaba a su colega de los hermanos Romero. Sí, y una última, con respeto y el permiso de los colegas, más bien una consulta que me interesa a mí en lo personal. ¿Cuál es la función del empresario Aníbal Silva en su cuerpo técnico? Mire, usted elaboró un artículo de mucha profundidad en ese sentido. Me lo hubiese preguntado antes y se lo contestaba. Pero si por educación, se lo voy a contestar ahora también. Es parte de mi staff y es el coach del staff y de los futbolistas. Pero usted lo debe saber a eso, ¿no? Claro, por eso le consulté, porque es un empresario vinculado... ¿Usted hubiese preguntado eso antes de publicar el artículo que con mala intención publicó? A ver, ¿por qué con mala intención? Y yo le contestaba sin ningún problema. Pero como soy un hombre educado, se lo contesto ahora también. Pero ¿cómo consultarle a usted? Primero, yo me respaldo en las informaciones que tengo y consulta previa donde corresponda. Si no hay un contacto directo con usted, profesor. ¿Cómo le consulto? Usted googleó y escribió lo que leyó. Contacté con colegas chilenos y tengo ahí... Perfecto, y se ha escrito la verdad. Dígame dónde mentimos en esa publicación. Yo no he dicho que mentimos. Yo he dicho que si me lo preguntaba antes, se lo contestaba antes. Como me lo pregunta ahora, se lo contesto ahora. Agradecemos al profesor Berizo y a Matías Villasanti. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día.